Médicos pretendían llegar hoy hasta visibilizar su movilización en medio de la humilía que se iba a realizar en el transcurso de la mañana. Celebraciones por el Día de Nuestra Señora de la Asunción. Una barrera policial impidió la llegada de los médicos hasta el punto central de esta movilización. Entiendo que estos incidentes comenzaron cuando encontraron la barrera, pretendieron pasar ese perímetro que se había puesto y ahí empezaron los incidentes. Contanos Mateo lo que ocurrió. Y exigían Santiago el reajuste del 40% de los salarios de estas personas profesionales de la medicina. Ocurrió el incidente a la altura de la calle 15 de Agosto en su intersección con la calle Presidente Franco en pleno centro de Asunción. Los manifestantes intentaban llegar hasta la procesión que avanzaba rumbo a la catedral de la capital del país. Y finalmente fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional que a ver que avasallaban las vallas de seguridad que estaban colocadas en la zona. Finalmente decidieron también reaccionar y estas son las imágenes que fueron captadas del momento en que ocurrió este incidente. Incluso se tuvo que accionar con gas lacrimógeno. La Policía Nacional ha justamente intervenido de esta forma, teniendo en cuenta también, según decían, la reacción de los manifestantes. Finalmente fueron varios los que quedaron con consecuencias tras la inhalación del gas lacrimógeno. Sin embargo, hay que decir que no hay heridos de gravedad a consecuencia de este accidente. Hablamos al respecto con los protagonistas de esta noticia, quienes daban otros detalles con relación a este problema. Nosotros queríamos llegar hasta la playa Montevideo, donde se inicia la procesión. Y eso es lo que nos permitieron. En realidad estuvimos ahí en Presidente Franco y hasta ahí nos permitieron llegar. Y 15 de agosto. Y ahí fue el incidente. Pero de todas maneras estamos aquí. Estamos aquí. No pasó a mayores tampoco para decir, porque viendo un poco esas imágenes no pasó a mayores, no hubo heridos. No pasó a mayores intoxicados. Hay varios compañeros intoxicados. A mí también me agarró el gas, pero así la última parte. Pero tenemos compañeros ahí que están siendo asistidos por otros compañeros. Bueno, y a mí me gustaría también destacar que acá no solamente está presente el sector médico, como ya dijo la doctora. También están los compañeros de servicios generales, los encargados de cocina, limpieza. Hace más de una década que el sector salud no ha recibido un reajuste. Un reajuste no es igual a un aumento de salario. Un reajuste no es igual a un aumento de salario.